que tal amigos como están gracias por estar aquí de nuevo en jocas kitchen pues hoy algo vamos a ser tradicional de la cocina de turquía y de grecia se llama tarama esa base de huevas de pescado específicamente de bacalao en conservas lo mejor de todo es que es una crema deliciosa y espesa que puede acompañar con el pan pita también tradicional y puede utilizarlo también con vegetales como un mes como le dicen en grecia esas huevas la puede conseguir en tiendas especializadas en lo que son productos del mar y varía mucho del color puede ser de un rosa intenso a un color pardusco bueno ya que le dije todo lo que vamos a hacer hoy comencemos i i i e y i y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!